Bueno, soy Analia Me tocó esta Contanos alguna reflexión que hayas tenido durante el taller Trabajando los conflictos de agua Bueno, estoy del lugar como a fila de reflexiones Pero me quedó como rondando en la cabeza esto Se habla mucho del cuidado cotidiano De la gente Con respecto al agua, de los usos Y el cuidado que hay que tener con respecto al agua En la cotidiana, en el hogar Y en verdad hay Bueno, un montón de empresas multinacionales que no Lo que ellos pueden derrochar Es inmensamente grande En comparación con lo que yo podría llegar a generar Ahorrando En mi cotidianeidad, ¿no? Nada, capaz que me parece una tutería Pero me quedó como rondando un poco la cabeza eso Este... Este... ¿A dónde vamos a parar? Realmente A mí me preocupa Este... Si bien el hombre cree tener el poder sobre todas las cosas Y poder controlar todo Esto es algo que escapó hace mucho tiempo de las manos del hombre Ya es como que... Ya es como que yo... Lo veo como algo que ya es... Es una situación crítica Pero bueno, se aprenderá... Espero no tener que llegar al extremo Espero que el ser humano no demuestre... Ser tan tonto en eso, ¿no? Este... Y que no sea necesario llegar al extremo para mí Es preocupante Gracias 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 Gracias